Un aplauso Buenas noches Al lado de ella se encuentra el animador del festival Don Rafael Araneda Y más allá está Carolina para que pueda dibujar un aplauso Vamos, muy bien ¿Se escucha o no? Sí Al ladito de Rafael Araneda está Carolina de Moraz Animadora también del festival de la canción de Viña del Mar Y también en esta mesa fuerte el aplauso Está el director general del festival internacional de la canción de Viña del Mar Don Alex Hernández A quien también le tenemos un fuerte aplauso Hola, buenas noches Vamos a iniciar la tradicional ronda de preguntas Antes de eso queremos pedirle a cada uno de ustedes que haga un balance estas seis noches del festival Comenzando quizás con la alcaldesa Bueno, muy buenas noches La verdad que a estas alturas hablar del festival yo creo que está más que claro Nunca nos habíamos quedado hasta tan tarde Y por supuesto creo que Televisión ha hecho un gran festival con grandes artistas La gente ha participado desde el comienzo muy temprano Y se han ido cuando ya había que apagar la luz Creo que se ha hecho un gran esfuerzo Y por lo mismo yo estoy muy contenta con el festival que hemos tenido Muchas gracias señora alcaldesa Rafael Primero agradecerle la presencia a todos ustedes hasta tan tarde Que nos hayan acompañado desde antes del festival Ya en la gala Agradecer la preferencia del público a la hora de romper un récord en la venta de tickets Luego en privilegiar a través de todas las redes sociales De la pantalla de televisión y de las radios y de los canales asociados La transmisión del festival Agradecer la buena voluntad de todos los artistas Que generaron un ambiente al interior de esta edición del festival Maravilloso Agradecer al humor que puso otro tipo de temas Otro tipo de formas de hacer humor Diverso, plural Agradecer todas las formas que muestran la madurez del público chileno Desde la competencia donde ya no se pifia el vecino Sino que se aplaude Y eso genera polémica En positivo Hay muchas cosas que agradecer Creo que el país ha crecido enormemente En lo cultural En valorar el arte, las expresiones Y en respetar Y eso habla de que el festival sigue creciendo Así que esa es mi evaluación Hay un tema bien de fondo Y que a mí me gusta que se destaque Muchas gracias Rafa Muchas gracias César Bueno, agradecerles también la presencia de cada uno de ustedes Yo creo que han sido jornadas increíbles Con grandes éxitos Sobre el escenario de la Quinta Vergara Como todos los años Terminando a altas horas de la noche Porque esto es una fiesta Es una fiesta de nuestro país Es una fiesta que disfrutamos todos juntos Y que al final ustedes, los medios son tan importantes Como también el equipo de producción del festival La municipalidad y todo lo que está a disposición Para que Chile y Latinoamérica disfruten En este gran trasatlántico Yo creo que a esta altura Que une a Latinoamérica Y yo me quedo en esta oportunidad Con algo súper lindo que pasó este año Que es un poco lo que está pasando en nuestro país Que es este país de integración Este país multicultural, pluralista Donde todos estamos siendo bienvenidos Y todos nuestros amigos extranjeros Están encontrando un lugar en este nuevo país Se vivió en este festival Se vivió con banderas multicolores Con todas las nacionalidades Donde el público era de diferentes partes Antes nos pasaba que eran más chilenos Hoy día encontramos amigos colombianos, ecuatorianos Paraguayos, argentinos Y bueno, de todas las nacionalidades Y eso es lo lindo Que al fin podemos apreciar Que no solamente tienen un respeto Y una consideración por nuestro festival Sino que sobre todo hoy día lo viven Y lo viven aquí En la Quinta Vergara Así que eso me quedo Y me produce mucha felicidad Haber logrado esa unión intercontinental Bueno, yo primero que todo Les quiero agradecer Toda la pega que han hecho Toda la obra de trasnoche que han pasado Solidarizamos mutuamente al respecto ¿Qué más puedo decir aparte de lo que se ha dicho? Más bien que el éxito no se mide en números Sino que se mide en objetivos logrados Los objetivos del festival han sido logrados Y realmente logrados con creces El trabajo de equipo ha dado fruto Una vez más Se demuestra que cuando uno trabaja en conjunto Sin creerse el cuento de forma independiente Las cosas funcionan de manera maravillosa Estoy orgulloso de todos estos años De haber sido parte de un equipo Y de un canal Que le dio una identidad particular A este evento maravilloso Que es de todos los chilenos Y esta semana en particular He aprendido mucho de televisión Las redes sociales han mandado clases De qué cosas les guste y qué no Así que me doy feliz Porque siempre me gusta aprender algo nuevo Y estoy feliz Porque la verdad es que Todas las cosas que estaban planificadas Se lograron Hicimos un festival bonito La gente lo pasó bien Y todo eso se reflejó En todos los números La venta de entrada Las sintonías Se reflejaron en varios indicadores Que dicen que a la gente también le gustó Por lo tanto Estoy feliz por eso No me gusta leer el número La verdad lo tengo acá Pero no sé si les interesa saberlo ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Levanten al dedito y dicen que sí La verdad es que Bueno Quienes me conocen de antes Saben que no me gusta esto Pero lo voy a leer Porque si usted me lo pide Tengo que hacer loca Bueno El promedio de los seis días En horario de medición Total de la transmisión Que estamos hablando De las 21.42 A las 4 de la mañana en promedio Incluyendo el día de hoy Me parezco a cara de mil Haciendo esto ¿Te acuerdas? TVN TVN dos puntos Canal 13 3.8 La red 1 Mega 5.3 Chilevisión 25 Independiente de esos números Tengo que decir que para mí Lo importante Y lo que me hace a mí Sentirme parte de un equipo exitoso Y de un canal exitoso Es que le dimos alegría a la gente Que la gente se conectó con nosotros Se conectó con todo lo que estábamos haciendo Y lo que estamos haciendo es música Y la música hace bien Y eso a mí me da mucho orgullo Gracias Quería partir preguntándoles por algo Quizá un poco más amplio Más general Pensando además que Hay un nuevo proceso de licitación En curso del festival ¿Cuál de alguna forma creen que ha sido El sello O las fortalezas que ha logrado Impregnarle y darle Chilevisión Al evento en estos ocho años Y que le permite ahora pelear Digamos por seguir produciendo Y organizando el festival Y de darse ese escenario También ¿Cómo proyectan un poco a futuro? ¿Cómo vislumbran La evolución del festival Por unos próximos cuatro años? Todos nos miramos Yo por lo menos no me voy a referir a este tema Porque estamos en proceso de licitación Y por lo mismo yo prefiero No manifestarnos sobre esto Porque indudablemente el canal Que venga Tiene que pensar que queremos un gran festival Y lo mejor para la ciudad A mí me gustaría aportar algo Todo lo que se hizo En estos ocho años No solamente en los últimos cuatro Y esto se lo he dicho en privado y público A la alcaldesa Porque la verdad es que Yo no tengo más que palabras de agradecimiento Todo el crecimiento que logró el festival No hubiera sido posible Así que la alcaldesa Los concejales Y la comisión de promoción del festival Se hubieran Hubieran dado el empujón Para poder hacer todo lo que quisimos hacer Todos los sueños que tuvimos Tuvieron un apoyo maravilloso Por lo tanto yo no tengo más que palabras de agradecimiento Y con respecto a la pregunta Yo creo que el sello Es un sello particularmente noble Desde siempre Digamos La nobleza de la música Que es un lenguaje universal Y que por mucho que parezca una frase hecha Y de tarjeta village De fin de año Es verdad Porque la verdad es que La música es un lenguaje que nos une a todos Por algo existe Por algo existe como tal Algunos estudiosos que hablan De que la música en todos los lugares del mundo Se siente muy parecido De manera muy similar Y el festival de Niña del Mar Cuando uno lo asume como un evento de música Y lo asume como un evento como una fiesta Indudablemente pasa a ser un evento Que no tiene más que Sentimientos nobles de por medio Por lo tanto El crecimiento que tenga que tener el festival Sea quien sea que lo haga Yo creo que tiene que ir por ahí En estos días Respecto a algunas preguntas Que me han hecho algunos de ustedes Algunos colegas de ustedes Con respecto al futuro del festival Claro, yo tampoco me podría pronunciar mucho Porque también somos parte de una licitación Desde el otro lado Y la verdad es que hay que respetar el proceso Pero yo creo que el festival hoy día Tiene en algún minuto En los próximos meses Tiene que tomar una decisión Además de la decisión De qué canal hacerlo Qué canal lo hace Es una decisión Que el festival está en el minuto Y va a dar un salto Y un salto que lo puede convertir En el evento musical Más importante de Latinoamérica O en el festival latino Más importante del mundo Y yo creo que ahí está Un poco La mirada de futuro Que por lo menos yo le veo Al festival de Añalmar Agregar Que en el fondo Cuando a uno lo invitan A un proyecto A mí me invitaron En estos ocho años A un proyecto Que tenía como objetivo Revitalizar Una estructura Que tendía a mirar Siempre hacia el pasado Y a poner un acento En el futuro En la nueva forma De hacer humor En los nuevos artistas En noches temáticas En crear nuevos productos Para un festival Que necesitaba Impetuosamente crecer En ese sentido Y en ese sentido Creo que ahí está El sello de Televisión Noches temáticas Humor que Nosotros mismos Fuimos aprendiendo En el camino Comenzamos con un tipo de humor Y hemos terminado Con otro tipo de humor Absolutamente acorde A los tiempos sociales Sin Sin ponernos más papistas Que el Papa Para nada Sino que Bien Avanzando Con aciertos Con errores Pero intentándolo Yo te diría Que va por ahí El sello Creo que Comparto la alegría De Alex De De que cuando Se me convoca Y nos convocan Hace ocho años Esos eran los objetivos Y hoy día Antes de iniciar La última noche Lo conversamos Y creo que medianamente Lo hemos ido tiqueando ¿No Alex? Y hoy día Terminada la noche Podemos decir que sí Entonces eso es Yo te diría Que es como el sello Creo que Ahí está el sello Siempre con Con la posibilidad De perfeccionarlo Pero Está la línea de trabajo Y lo que a nosotros Nos convence Yo creo que Es bueno agregar también Y quiero repetir Las palabras No más que Me dijeron ahora Zion y Lennox Ahí en el backstage Cuando habíamos cerrado Transmisión Y todos nos abrazábamos Y ellos muy dispuestos A sacarse fotos Con todo el mundo Y Zion me dijo Algo súper lindo Que se lo conté a Alex Ahora me dijo Yo en 16 años de carrera Nunca había estado En un escenario Y en una fiesta De esta calidad Yo creo que El gran sello también Y que no se puede desconocer Y acá no podemos No podemos no poner Esto Esto sí que suene De soberbio Sino que con mucha humildad Es la calidad Que se le entregó Es la recuperación De un festival Que en algún minuto Lamentablemente No todos apostaban por él Y hoy día Después de 8 años Yo creo que Chilevisión puede decir Que no solamente Lo levantó Le dio La importancia Que necesitaba Sino que también Le entregó La calidad Y no solamente La calidad En el nivel De artistas Que se suben Sobre el escenario Sino que La calidad En la infraestructura En la escenografía En el sonido La iluminación La escenografía Que se ha puesto Sobre el escenario Yo creo que es súper importante Y eso es un sello también Que creo que hay que rescatar Porque hoy día El festival No solamente muestra Lo que quizás Chilevisión quiere transmitir O en este caso TNT Todo el grupo Turner Sino que muestra Lo que somos como país Y lo que logramos Un escenario que es único En toda Hispanoamérica Así que yo me quedo con eso Cuando me dicen Y me lo dijeron Los de gente de zona También de Prince Royce Que estaba así Como no lo voy a creer Primero como con un poquito De rechazo Toda esta cantidad De actividades que tenían Y después diciendo Yo nunca en mi vida Y en mi carrera artística Había estado Sobre un escenario Con esta calidad Y yo me quedo con eso Yo quisiera agregar Que en realidad Chilevisión Ha realizado excelentes Ocho versiones Del festival Lo modernizó Lo hizo más tecnológico Más internacional Y sin duda Lo transformó En el festival De los festivales Muchas gracias ¿Debo dar un besito? ¿Debo dar un besito? ¿Debo dar un besito? Por supuesto Por supuesto No solo los animadores Pueden darse un beso También Pero que linda imagen Me encantó Es que yo la adoro Muchas gracias Tenemos la siguiente pregunta Por acá Martín Cifuentes Por acá Del Mercurio de Santiago Buenas noches ¿Qué tal? Veíamos al cierre En el escenario A bailar parte del equipo Todo muy de fiesta Pero quería preguntarles Básicamente A nivel de equipo ¿Cómo fue trabajar esto? ¿Había tensión? Que estamos a puertas De un proceso De licitación Por eso Y segundo Señor alcaldesa Quería preguntarle Específicamente ¿A qué se debe El que Los requerimientos En las bases De la licitación Sea más exigentes Con respecto También A lo que es El pago De la renta? Yo ya lo dije Que no me voy a referir Al tema De la licitación Porque estamos En pleno proceso Y cualquier cosa Se puede malinterpretar ¿Te puedo responder La primera? Martín ¿Tú estás preguntando Por el equipo Que lo realiza? Ya Hoy día Yo le dije Al equipo Lo siguiente Una frase Que me enseñó Un gran amigo mío Hace He hecho Cosas de cuatro meses Me enseñó una frase Que es muy linda Que en el fondo En todas las producciones Y en todas las pegas A ustedes les han pasado Mil veces También lo mismo Claramente Existen momentos Más estresantes Momentos menos estresantes Lo que importa acá Es que no perdamos de vista Quienes somos De manera individual De manera individual Y de donde venimos Y para donde vamos Como personas No como profesionales Ni siquiera estoy hablando De lo profesional El festival Para nosotros Claramente Nos encantaría Seguirlo haciendo Para siempre Obviamente Hay un proceso De licitación No sabemos Qué va a pasar Y frente a eso Claramente Hay que tener un respeto Pero quiero decir Que la frase Que le dije al equipo Antes de entrar al aire A una hora Era al aire Y les dije Mira En este minuto Y lo dice así Voy a sacar la credencial Porque La credencial Tiene un valor De seis días Esta credencial Dura seis días Lo que era el evento Lo que queda Es lo que está Tras de la credencial Y la frase Que me enseñó Mi amigo Es la siguiente Después del juego Ajedrez Todas las piezas Vuelven a la misma caja ¿Qué significa eso? Que nosotros Nos vamos a seguir encontrando Que los equipos Vamos a seguir trabajando Que profesionalmente Nos vamos a seguir viendo Con viña Sin viña Ojalá con viña Y si no es con viña Vamos a seguir viéndonos igual Y lo que importa Es lo esencial Que en el fondo Es el cariño Que le tenemos a la pega Y cómo lo hacemos juntos Que esa es la diferencia Que posiblemente Vamos a tener con otros equipos Que cada equipo Tiene su estilo Su forma Porque tiene un corazón Porque tiene una historia distinta Y cada uno Le aplicará lo suyo Yo la verdad Es que estoy feliz La verdad Es que no puedo hablar De tensiones Porque son cosas Absolutamente normales No hay nada No hay nada más Allá de eso Es más El esfuerzo cada año Al hacer viña Es que lo pasamos bien Ese Oye Pasémoslo bien Pasémoslo bien Y lo pasamos bien Porque hoy día De hecho nos den un abrazo Y lo pasamos bien Y yo me quedo con eso Que durante ocho años Lo pasé increíblemente bien ¿Necesitas algo más? ¿Algo más? Siguiente pregunta Aquí Aquí al medio ¿Qué tal? Jaime Betanzo Somos Radio.6 Le gusto saludarlos Felicitaciones por este festival Mi pregunta es para Alex Hernández Este año Los animadores del festival Han batido Récords personales En primer lugar Rafael Aranea Después de Antonio Vodano Y se transformó En el animador Con más presencia Con ocho festivales Y Carola Moraz Igual a la marca De Pamela Odar Y Miriam Hernández Con cinco certámenes ¿Alguna vez pensó En esta permanencia absoluta De los animadores del festival? Viendo los casos Que han ocurrido Con Canal 13 Y con TVN Gracias Todo lo que diga A continuación Que nos salga acá Por favor Por supuesto que sí O sea Cuando De hecho Con el Rafa Ante el aire Nos dimos un abrazo Y nos dijimos Nos dimos un abrazo Por estos ocho años Fue Me dijo a mí Lo mismo que yo Dije gracias Por estos ocho años Porque la verdad es que A Rafa lo conocí justo Hace Ocho años y meses Cuando llegó al canal Y Y desde ahí para adelante Fue solamente Una complicidad A todo nivel Como amigo Como compañero de pega Me regaló a mi perra Canela Que la tengo en mi casa Me está esperando Que no puedo llegar mañana a verla Que una policial maravillosa Me la regaló Y Cada vez que la veo Me acuerdo de él Porque es inevitable Y Dentro de eso Una pega sistemática En el tiempo Que ha sido Que ha sido solo Satisfactoria Yo no puedo decir Nada más que eso Y Claramente Siempre Que las cosas Vían avanzando Yo no me imaginaba El festival sin Rafa Larea Y cuando llega la Carola Me pasó exactamente lo mismo Y Y yo lo he dicho Se lo he dicho a ellos Y ustedes me conocen Yo no tendría ningún problema En decir lo contrario Sin que lo sintiera No tengo por qué Tener ningún temor De decir la verdad En este sentido La Carola Ha sido una Cómplice increíble Del equipo Ha participado De todos los procesos Creativos Ellos participan En la escritura y guiones Tienen un proceso Muy activo Al interior De lo que es la producción Se lleva muy bien Con todo el equipo El equipo los quiere Sacan las fotos Sacamos fotos Sacamos selfies Participan Se preocupan Se preocupan De que está enfermo Hay una relación Con el equipo Que es realmente potente No una relación Que uno pueda Ver de afuera Y imaginarse Que es lo contrario Y por eso Que no nos salgan acá Porque son cosas Que en realidad Claro Son cosas que pasan En el internet Que muchas veces No se sabe No se sabe Que hay conversaciones Que son profundas Con ellos Y que finalmente Claro Cuando uno habla De un festival De la canción Posiblemente Qué profundidad Puede haber Una conversación Pero para llegar A una frase Es muy fácil Hay que tener un nivel De profundidad Al momento De empezar a pensar Por qué Lo vamos a decir Ustedes como periodistas Saben que de repente El fácil Cuesta mucho Llegar a eso Es muy difícil Ser fácil Y ese proceso Lo positivo Puntos muy altos Entender que además Para su crecimiento Para su crecimiento profesional Con respecto al horario Del futuro Yo no me puedo referir Porque no sé Qué va a pasar Pero de hoy Para atrás Me hago absolutamente Responsable De lo que he dicho siempre Aunque suene Aunque suene Una respuesta fácil Y banal Las fiestas son largas Las fiestas son buenas Y cuando son buenas Son largas Y la verdad es que Hoy día Que me he mostrado Que la gente Se quedó hasta el final Y esta semana Ha sido una semana En que se han quedado Hasta el final Yo no estoy justificando nada Pero es una verdad A nosotros Nos encantaría Salir de acá Igual que usted Pusualmente Nos encantaría salir A las 3 de la mañana Como tope Pero eso es imposible De hecho hoy día Pasó una cosa Cuando estábamos al aire Y el lector periodista Me dice Oye vamos súper bien ¿Por qué? Porque vamos también A las 4 y cuarto de la mañana Porque la pauta Era más larga Entonces Estábamos viendo Formas de poder De poder hacerlo Porque si efectivamente Uno recibe la crítica De la prensa Y la gente La recibe No es que uno Saca el beso Uno recibe la crítica Y la entiende como tal Y se entiende Y se conversa Y se estudia Yo lo hemos hablado Con Jorge Query Muchas veces en reuniones ¿Cómo hacemos Para que esta Para que esto No sea tan tarde Digamos Pero es muy difícil Que sea Que sea como uno Lo sueña Y que sea más temprano Muy difícil Porque la gente Pide más canciones El artista De repente se extiende Un poco más De los textos Que tienen que hacer De las canciones Y yo no le puedo decir A los artistas No hables Porque en realidad Queremos puras canciones Porque hay una interacción Con la gente Son sus fanáticos En las entradas De gaviotas Suceden cosas No podría llegar Y decir Oye gaviotas Y listo Pero suceden cosas Hay emociones de por medio Y esas emociones Son más minutos Entonces finalmente Claro Uno puede hacer un festival Casi editado Pero no tendría Prácticamente La emoción que tiene Y claro Claramente Posiblemente Para quien le toque Si nos toca a nosotros A quien le toque Claro Es un tema Que hay que abordar Yo ahora no lo voy a abordar Porque no corresponde Pero sí Me hago cargo Y te respondo Por los ocho años Que hemos hecho el festival Y eso también habla De que en realidad Nosotros también respondemos No solamente A la forma televisiva De hacer el festival Sino que también Al público De la Quinta de la Gargara Que paga su ticket Y que en realidad También tenemos que respetar Que ellos quieren que hacen Hasta altas horas de la noche Bailando, cantando Y siguen exigiendo Muchas, muchas canciones más Y sobre todo Hacer una muestra Y un reconocimiento De cariño al artista Y eso de repente Se prolonga Y como dice muy bien Alex No podemos contarlo Y hay que respetarlo Y tiene que ser así Esto es un festival Abierto, público Televisado Pero también Con una masa importante Más de 15.000 personas Exigiendo sus cosas Y con respecto A tu otra pregunta Claramente Había un desafío En el minuto Que me llamaron En 2014 Para hacerme esta Propuesta De ser la animadora Al festival Yo la verdad Que sentía que tenía De un momento En mi vida Bastante difícil Y duro Doloroso también Muy doloroso Y me llegó De sorpresa No lo esperaba Y no sentía Que tenía la seguridad Tampoco personal Para hacerla Pero Pero entré A un equipo Tan rápidamente Que me tomó Me contuvo Me acogió Y me dio la seguridad Yo creo que A todos nos pasa Cuando trabajamos Y todos ustedes Trabajan en medios Grandes O chicos Bueno En medios Muchas veces El jefe está preocupado De que produzcamos Y no de En realidad Entendernos como personas Y seres humanos Y yo creo que acá Tengo que decirlo Quizás nunca te lo he dicho Alex Y a ti En nombre de todo el equipo Y a Televisión También por darme la oportunidad Para mí fue maravilloso La acogida que tuve En este equipo Y la seguridad Que me dio Cómo me validó Cómo me valoró Cómo tomó de mi mano Y me dijeron No te preocupes Nosotros vemos las condiciones Vemos que tú puedes hacerlo Y vamos a hacer Todo lo posible Para que camines derechita Y así lo hicieron Y hoy día Cinco años después Alex Le cuesta Le carga que le toquen Le demoraste un poquito Le demoré No porque no había entrado En la reflexión Gracias a mi amigo No Pero Después de cinco años Puedo decir que Me siento feliz Tranquila Y con un desafío personal Porque esto es un trabajo Sí Profesional Pero todos nosotros Somos seres humanos Y yo Este año Como que he tratado De mostrar un poco más eso Creo que es importante decir Nosotros también tenemos sustos También tenemos miedo También tenemos angustia También de repente Nos frustramos Y nos quedamos así Como enredados En la frustración De las situaciones Que de repente No sé Yo con el frío Me da tanto frío Que siento que se me duerme El cuerpo Como que no puedo hablar Y digo No tengo que superar el frío Y uno se queda enredado En la cabeza Con todas estas situaciones Que te incomodan Y no hacen que puedas fluir De forma correcta Pero ahí tienes un equipo Atrás Grande Potente Importante Y sobre todo Confiable Donde yo sé Que puedo Echarme hacia atrás Y voy a caer En super buenas manos Y blandito Y en ese sentido Yo me siento super agradecida De la experiencia Y de como yo crecí Más personalmente Quizás profesionalmente Sí Lo podemos ver Comparamos una Y otra con otra Y es super linda La diferencia Pero yo Como mujer Como Carolina de Moraz Siento que crecí Kilos Gracias No solamente al festival A la Buena onda También con la municipalidad Que lo pasamos tan bien La gira Y Pero sobre todo Gracias al equipo De Alex Hernández Que me da la seguridad Lo recibo en nombre De todo el equipo Somos muchos Lo recibo en nombre De todos ellos Gracias Carolina Muchas gracias Oye yo quisiera decir Que han sido Seis noches Inolvidables La gente disfrutó Porque la música Era para todos los gustos Y todas las edades Y en realidad Yo creo que los animadores Pueden controlar Los artistas Pero al público No lo controla nadie Porque ellos vienen Vienen a pasarlo bien Vienen a pasar una fiesta Estar en la quinta Es muy diferente A verlo en la televisión Y es por eso Que ellos Pagan su entrada Algunos con muchos sacrificios Se preparan Para ver a sus artistas Y por supuesto Les quieren sacar el jugo Lo del horario Lo que te decía Antes de echar a Y te dije Me van a reten Porque me reten después No Alex Pero No también Pero es que es evidente O sea El horario Es toda fiesta buena Es larga Y el que la gente Se quede hasta tarde Es el reflejo De la fiesta Está buena Pero sí Podríamos Claro Pero ya quizás Depende de Cómo se vende El festival Porque hay categorías De productos Por horario Por la legislación De la publicidad Pero evidentemente Quizás la solución Más simple A ojo O simplón Porque es más profundo Que eso Sería hacer noticias Más cortas Comenzar antes No sé Pero el festival Va a durar lo mismo O sea Si vas a comenzar antes Vas a terminar Siete horas después Igual O seis horas después Igual Si quieres seguir Haciendo un festival Si quieres seguir Haciendo un evento Un programa de televisión Pues termina A las 12.30 12.35 Incluso hay estelares Que funcionan Porque con esto De las noticias Están cuarto para las once A veces Hay estelares Que terminan A las Una y cuarto Una y cuarenta y cinco De la mañana Entonces No, no No, no En ese sentido La televisión está así Pero evidentemente Sería mucho más positivo Que más gente Tuvese la posibilidad De quedarse dormida Viendo el festival Y no ya peleando En ese sentido Pero la gente Aquí lo está pasando Increíble Pensando en el telespectador Y el auditor En la quinta vergara Está resuelto el tema Pero la gente Lo pasa increíble Los que trabajamos acá Claro Tenemos otros intereses Son distintos públicos Con respecto a la evolución Yo te diría Que va por el lado Del crecimiento Del conocimiento De la experiencia De De entender Los objetivos De este proyecto Que van más allá De mi experiencia personal Yo formo parte De la experiencia De un grupo Y de los objetivos De un grupo En ese sentido Uno Siente Yo siento En lo personal Que hoy día Soy Mejor Hombre Incluso Mejor papá O mejor amigo O mejor compañero De trabajo Que hace ocho años Porque La rudeza Con que se trabaja Específicamente En los últimos Quince días Acá Te pone Te pone al límite Y uno Aprende a conocer A la gente En situaciones Límites Y cuando hay cansancio Las conoces Cuando viajas Y cuando estás Fuera de casa Y en ese sentido Yo he tenido La posibilidad De conocer En la municipalidad En mi canal En mi equipo En la gente Que se viene Integrando En los que vienen A apoyar Desde el extranjero En el área técnica Gente que sale De casa Que está de viaje Y que no está En las condiciones Normales del año Por lo tanto Ahí es donde aparece El verdadero carácter De los individuos Y eso a mí Me ha enseñado mucho Y a las cambian Y yo de repente Me pongo más sensible A esta llorona Yo de repente lloro Y ustedes no se dan cuenta Con el escenario Porque el artista Me emocionó Entonces el Rafa Me hizo así como yo Porque uno Estaba cansado Y es natural Que pase Y tengo que agradecerte También a ti Por la disposición Por la Por todo lo que me enseñaste También por la paciencia Que me tuviste en un principio Tú venías ya De tres años de experiencia Donde ya entendías Más bien los ritmos Y yo llegué Con un pollo nuevo Recién así como mojado Con mis plumitas Medias caídas Pero lindo pollo Sí Pero me ayudaste Me contuviste Me enseñaste Me tuviste paciencia Y eso quiero agradecerlo Públicamente Porque creo que es importante Cuando tú tienes Un partner televisivo Tan generoso como tú Nada que agradecer Feliz Ya Cosas que se pueden repetir Pajarito en el aire Nunca más Y voy a explicar Por qué fue Brevemente Porque el artista Que estaba antes No quería cerrar Por contrato Se habló con una banda Que tuviera un hit Que era ¿Cómo se llama? Andre Yostin Y ellos sabían Desde el primer minuto Que iban a ir Con una canción al aire Y las demás No iban al aire Pero nunca más Porque Porque no corresponde hacerlo Y preferimos decirle Que no un artista A tener que hacer eso Aunque ellos estuvieran dispuestos A hacerlo Morrissey Que siempre lo digo Yo no estuve ese año Pero Morrissey Es un tipo Un formato artista Que no participa En la fiesta Entonces Invita a alguien A tu cumpleaños No quiere cantar Con un paño Feliz No quiere aplaudir Cuando apagáis las venas Entonces ¿Para qué va? Morrissey No Es un formato artista No Cosas positivas Muchas más Aprendizaje Pero un montón Debería estar horas Aquí de hecho Tengo un powerpoint Con aprendizaje Año a año Que tiene que ver Con cómo programar La parrilla Qué fuimos aprendiendo De las parrillas Que hicimos En qué fallamos Qué pudimos mejorar Y qué año Como que íbamos mejorando Un poquito La mano Con respecto a ciertas cosas Y lo que hemos aprendido El Rafa lo hizo hace un rato Que las noches temáticas Que los artistas participen Que los jurados participen O sea Nosotros Nos dimos el lujo En ocho años De no traer a la mano Y otra volta De jurado Que alguna vez tuvo Y porque ese minuto Era válido traerlo Hoy día Es más exigente la gente Es muy exigente Yo tuve 21.000 Twitter De gente exigente En mi celular No los pude leer todos Había muchos en francés Que no los pude leer tampoco Y la gente está más exigente Y es un aprendizaje La gente hoy día Sabe mucho de televisión Sabe mucho Y es verdad Sabe mucho de eventos Ve muchas cosas Tiene un ojo muy adiestrado Juegan juegos 3D Conozcan la realidad virtual Saben de 360 Saben lo que un pixel Saben lo que un 4K Hoy día la gente Es muy intruida Con respecto a los medios de comunicación Por lo tanto El nivel de exigencia Es cada vez más alto Y los puntos de inflexión Que tú preguntás Un poco por la artística Está por ahí El aprendizaje Está claramente Que en una fiesta El aprendizaje En el día anglo Que tiene que ser anglo con anglo Por ejemplo Y no cometer el orden Es el anglo español Anglo con anglo La misma edad Y terminar con fiesta Potente Y que los jurados Participen de todo Y que sean todos buena onda Y dentro de ese proceso Y dentro de ese proceso Es que quiero hacer una Una mención Agradecida y cariñosa De lo que fue el proceso De haber integrado A Bizarro A esta producción Este año Que nos colaboraron En todo ese proceso Fue un proceso Que inició Jorge Query Con Eño Se implementa Y lo que logramos Fue lo que estuvo En pantalla hoy día Que tuvimos jurados impecables Participando de todo Ni un drama Y la verdad Es que también Le dio una facilidad A nuestro propio equipo interno De poder preocuparse De cosas que son Más televisivas De poder estar preocupado Más con el ojo ahí Más que de otras cosas Logísticas Y cosas de contratación Y cosas Entonces Es un aprendizaje también Todas esas cosas Han sido parte del aprendizaje Y también de los puntos De inflexión Como te pasa El tema que pasó Con Don Omar Por ejemplo Que fue un tremendo Punto de inflexión Que tiene que ser Un punto aparte De inflexión Y fue una continuación Fue un 4 kilos En una hora Claro Y es un proceso Claro Don aprende mucho también Porque todos los años Uno aprendiendo cosas Entonces Y también Uno nunca deja de aprender Que es lo importante Si el día que alguien Llega aquí Diciendo que se las sabe Todas Está tan equivocado También lo aprendimos Sí, también lo aprendimos Y aprendimos eso Hemos aprendido mucho En estos años Y la verdad Es que nos queda mucho todavía Por aprender Sí Agregar en el sentido De lo que tú planteas Agregar Que cuando nosotros Iniciamos Este proceso De los últimos Muchos años Uno tenía dudas Cosas que parecían Seguras en Viña Comenzaron a no serlas Y en este proceso Nos dimos cuenta Que Claro Que No somos felices Como equipo Cuando un humorista Fracasa Y parece que Había En realidad En otra época Donde la gente Se ponía contenta Porque la gente Era carne para el monstruo Y la misma prensa Lo planteaba Y nos fuimos dando cuenta En el proceso De que De que eso no nos hace bien No nos hace bien Ni como seres humanos Ni como profesionales Ni como manera Era ver la vida Digamos Entonces Todas estas cosas Así como Del pasado El jurado cacho El artista cacho Los ecos La lucha De dejarla a un lado Toda esta mirada Hacia el pasado Hemos intentado Darle una mirada Un poquito más De futuro Más de equipo Más de cómo se maneja Hoy día el mundo Más transversal Y eso es un aprendizaje Es una forma de trabajar Son equipos integrados Multidisciplina Todos opinan Las reuniones son con todos No es de cúpula De secretismo Hemos tratado como de De trabajar en una forma Que quienes trabajamos En la televisión Es un sueño Poder trabajar así Es diferente Yo te diría Que las claves Para mí Van por ahí Como en Cosas que uno Ah no Sabés que parece Que es bueno Que a un gallo Le haya mal No, no es bueno Que le haya mal No es bueno Que le haya mal A nadie Al revés Es muy malo Que le deseemos El mal a una persona No es bueno Que Antes Ahí Bolivia La gente Bifeaba Y había risa No es divertido No es divertido Que me dicen Argentina Perú A nuestros vecinos Hoy día no lo es Antes lo era Y todos hacíamos Chistes de eso Entonces Que bueno Que podamos crecer Poner el acento ahí Nos hemos equivocado En otras cosas Donde no tenemos Que poner el acento Pero ya Pero en un plano Como derribar Así como Las cosas Así como Las características Así Se te enteras Así De las que De las que Se disfrutaba Y el país Cambió Y hay que hacerse Cargo de los cambios Y la sociedad Cambió Y el mundo Cambió O sea Hoy día Los artistas Se preocupan Por el medio ambiente Por la libertad Y son coherentes Y si no son coherentes Sus fanáticos No lo van a pescar Entonces ahí viene El tema De Morris Y que nos molestó Tanto y nos dolió Porque una cosa Es la capacidad De igual De tomar decisiones Y la otra es Cortar las decisiones Y la capacidad De igual Del resto Y de toda la quinta Vergara Y descongelarle Las hamburguesas A la gente Que tenía un boliche Acá afuera Y dejarlo En la banca rota Eso ya Y no podemos Aguantárselo Al artista Como que fuese un dios No No lo queremos Punto Es también Empoderarse De los buenos Y no tener una cosa Así como Ay viene Entonces aquí Todos temblemos Y hagamos las cosas Que él quiere O que los artistas Quieren Es un poquito más De respeto Es un poquito más De respeto Por el país Por el festival Sí, claro Hay una cuestión Que nosotros También es muy aprendiente Más respeto Con el festival De viña O sea ¿Qué te pasa? ¿Cachai? Nosotros no podemos Venir aquí A colocar las reglas Cuando esté en un evento Que tiene casi 60 años Que es un evento Que ha lanzado Artistas al mundo ¿Cachai? Entonces Si tú no te vas a sumar No vengas Y así es corta Hoy día Así es corta Hay artistas Oye Pero en realidad Mira ¿Será posible? Y cuando insisten mucho No O sea Es que mejor no A mí me gustaría Que no Que el show Tres horas Porque Y después No puede haber Humorista al medio No Entonces no Y lo bonito Que tiene la evolución No solo de los públicos Y del festival Sino que también De las comunicaciones Es que esta misma conversación Posiblemente hace 5 años Ha sido oculta Nosotros no hubiéramos Ocultado El hecho Que un artista Dice Oye Oye Es que no me gustaría Que los animadores entren Porque claro Era un drama Hace 5 años Decirlo Abiertamente Hoy día Lo decimos abiertamente El artista Que no está dispuesto A participar En la fiesta Por lo menos A juicio nuestro No viene Y así De corta Porque esta es una fiesta Así es Y así Espero que siga siendo La disposición De Yamiruguay Fue siempre la mejor Por algo vino Participó de todo Participó de todo Lo que se le pidió Hizo Hizo un show Maravilloso Y nosotros Y nosotros Lo transmitimos Como Nosotros Yo Yo lo transmití Como un Y digo yo Porque fue dura La crítica Si hubiera sido Bien Digo nosotros Porque trabajó Con más gente Pero yo Lo transmití Como una fiesta Como un recital Entonces Claro Si a alguien Le molestó Y le pidió disculpas A través de todos Los medios Que están aquí Pero nosotros También tenemos Una fiesta Y la fiesta Tiene factores Tiene público Tiene invitados Tiene el artista Tiene la música Tiene una más gente Tiene televidentes Tiene muchos factores Y no hay que olvidarse De ninguno de ellos Pero él Buena onda Yo quisiera Antes de terminar Esta conferencia Referirme a la competencia Porque tanto La competencia Internacional Como folclórica Fueron de gran nivel Y por ello Los triunfos de Chile Yo creo que En ambas categorías Tienen mayor mérito Indudablemente Astrid Bea Con esa canción Muy linda Una mujer Con mucha fuerza Una canción preciosa Y también La del Internacional Gaviscar Con la El tema cobarde Cobarde En lo internacional Yo creo que Estuvieron bastante bien Y por supuesto De esas cosas Del destino Ganó Chile Bueno Queremos agradecerle A cada uno de ustedes Por sus preguntas Por estar acá Por haber estado En este festival También agradecer A la gente que está conectada A través del Facebook Live De la transmisión De esta entrevista Y también a ustedes Los protagonistas La señora alcaldesa Al Rafa A la Carola Y a Alex Por toda esta actividad Así es que Si Dios quiere Póximo año De este festival Muchas gracias Muchas gracias A todos Si no lo veremos Desde otro lado No, gracias Parógrafo Periodista Que al final Todos juntos Construimos este gran festival Carolina Nuevamente Un beso Un abrazo Eso Se pasó Chao compadre Que estén muy bien Foto listo Aquí los cuatro Vamos Alex 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 Ahí sí Ahí para la foto final Pesejemos los micrófonos Para que se vea Ahí sí Para acá Para acá Muchas gracias Muchísimas gracias A todos Y se viene Algo muy importante Se viene De marzo Hasta luego Muchas gracias